En CAME estoy presidiendo el sector de las mujeres, que es el sector uno de los más nuevos dentro de la entidad. En el año 2018 fue incorporado al estatuto y ahí en ese espacio que me compromete y que me apasiona, trabajo con un equipo directivo federal de mujeres, empresarias, dirigentes y luego en cada rincón del país, en cada provincia, en cada pueblo, estamos presentes con una referente de mujeres CAME. Fui mudando otra vez mi actividad de la empresa a la diligencia gremial, y ahí comencé con la fundación de una Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras. En el año 2017 asumo como presidente del sector con un equipo maravilloso de mujeres que me acompañan en la conducción, muy federal, viste que hay como alguna referencia que apuntaba que faltaban doscientos y pico de años para llegar a la equidad, a las oportunidades similares, y yo creo que ese índice en los últimos diez años ha cambiado y se ha achicado mucho. En el cambio que estamos realizando cada una desde nuestro lugar, en hacer entender que las tareas tienen que ser compartidas. Y bueno, la verdad que yo soy la apasionada de la gestión de la mujer, y creo en la mujer absolutamente. No había mujeres. Mira, yo no te quiero mentir, creo que había una mujer, ¿no? Sesenta había una mujer. Y cuando vos veías el comité de presidencia que se hacía, donde se invitaba, bueno, eran hombres, hombres, hombres. Empezamos a ser tres, cinco, siete, nueve, pero en el porcentaje éramos absolutamente insignificantes. Se nota la diferencia, al menos se habla del tema. En mi empresa hay más mujeres, no en la parte operativa, porque bueno, son procesos pesados, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Y ahí tuvimos el acompañamiento de Cecilia Hernández Bugna, que era justo la directora recién puesta en un lugar clave, una mesa de género dentro del Banco Nación. Y bueno, se generaron líneas específicas y descuentos en las tasas de algunas líneas de crédito cuando la pyme es de mujer, ¿no? Y bueno, fue un trabajo que tuvo una respuesta, a veces no es lo que uno pretende, pero, y seguimos hasta hoy día, seguimos trabajando, ¿no? De hecho, nosotros en el año 2019 y 2020, a pesar de las dificultades, hemos crecido en un 40% en mujeres en puestos de decisión. Cada mes, cada semana, nosotros vamos informando la cantidad de mujeres que acceden a ser presidentes de sus entidades. La fortaleza más grande que tiene Mujeres TAME es la gran red federal en cada uno de los pueblos de nuestra querida patria. Eso, que es presencia concreta, física, acompañado con el marco que nos da la CAME, con tantas herramientas y con tanta buena predisposición, creo que tenemos en las manos algo que nos invita a ser responsables y a ser comprometidas en que nuestro propósito se concrete. Como órgano de consulta y también como vínculo de informar. No todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos o un departamento de capacitación. Las pymes que nosotros representamos, hay una gran mayoría de comercios que no tienen la infraestructura como para brindarle todos esos servicios a sus empleados. Entonces, hacemos ahí como de informantes o de difundir todas estas herramientas que a veces no serían posibles llegar si no estaríamos a través de nuestras redes. Primero, el respeto y el reconocimiento al programa. Segundo, de esta manera y haciendo honor a esta fortaleza que tenemos, tratar de ponerla absolutamente a disposición de este programa. Habernos dado este marco de herramientas y recomendaciones para llevar a cabo en cada una de las empresas que se van adhiriendo. Tener la mirada puesta en las mujeres, incorporarla a los equipos de trabajo, tratar y brindar las oportunidades con equidad, con igualdad, oportunidades a que se desarrollen, oportunidades a que se capaciten. Controlar y monitorear permanentemente cómo está la relación trabajo y su sueldo. Ser justas y equitativas con lo que ganan las mujeres y los hombres. Sabemos que hay diferencia y hay una brecha entre los ingresos de los hombres y las mujeres. Bueno, creo que nosotras debemos ser sentinelas de ver eso, que la mujer por un trabajo igual deba acceder a los mismos beneficios. Olvidado o dado por hecho, pero que este programa nos recuerda, nos da el marco, nos da la manera y nos da la capacitación permanente para ir realizando estas acciones en las empresas. Y viendo el prestigio de las empresas que adhieren, eso te da la idea de la seriedad del programa. Me esfuerzo para que cada mujer brille, me encantaría que aquí esté quizás una valiosa mujer que no tiene ningún cargo y que brilla en su esencia, en su trabajo, en su gestión. En forma general, yo creo que este es un programa maravilloso que quizás sacude un poquito cosas que uno tiene olvidadas, uno las tiene en cuenta, o que uno sabe que tiene que ser así, pero no hay un marco, no hay una recomendación concreta, o llamémosle un programa con recomendaciones concretas, y nada más y nada menos que con el prestigio de las entidades que se han convocado, como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, ONU, a mí me parece que hablar de esas entidades prestigiosas nos dan la pauta de que es algo que fue repensado, que va a tener un impacto, que hay que prestarle atención. Y esto hizo a que, bueno, todas esas cositas que tenemos a veces y que sabemos que deberían ser, están dispersas y no se les da este marco del programa Ganar Ganar, ¿no? Estar atentas a las contribuciones dentro de la empresa, estar atentas a las oportunidades que se están brindando en la empresa, incluir en todos los equipos, estar atentas a que estén presentes las mujeres, escucharlas, ese universo de mujeres ONU en el programa Ganar Ganar, nos dan esa luz y ese respaldo que se necesitaba para hacer notar que nuestro propósito estaba en el camino acertado.